Pues bien, Juan amigos, hoy me tocó venir al Bazar de Viniel OCDMX, que dice que es exclusivo para DJs y coleccionistas. Estoy en la calle de Amberes, justamente en donde está este antro que se llama Malva, y pues vamos a ver que nos encontramos. Acompáñenme, bienvenidos a un nuevo En Vinil. Pues bueno, ya se empieza a escuchar mucho de la música, y bueno, pues como esto es un disco, vamos a ver que cuando se encuentran aquí. Hay inclusive tornamesos para ir escuchando, bueno, vamos a ver un lugar donde sí podamos empezar a hacer digging. Aquí hay varios, Madonna, Aerobics, Aerobics VPM. Uno de los mexicanos de Peretzer, que dice el amor. El sello español, blanco y negro. Esa es la canción de La Bombe, Soy Rebelde, Black Dog. Remix de Abracadabra. Hay buenas versiones ochenteras. Esta es Gloria Gaynor. Número uno. Y Let Me Know. Hay buenas cosas aquí. Se ven y se antojan interesantes. Este es Mariah Carey, I'll be there. Alice Cooper. Oye, tonto. Este es el clásico de Taylor Dane. Selling to my heart. Pero es una versión europea. No hay Harry, Valtimora. No hay Harry, Valtimora. Vamos a ver. Este es The Cyndi Looper. Es el campeón de los loonies. Es cuando la canción ahí, importante. Yo remite de Sensual Healing. Esta fue una versión de Records Today. Que no sale hace mucho. Mira, con Mexic de Ben Vibram. Esos de ahí han sido muy buenos. Después de traer la canción Austin Music, Fasional Rhythm, marzo del 91, Mix Express. Una mix de mi tierra de Gloria Estefan. Aquí está el famoso body rock de María Vidal. Hay buenos remixes, no puedo negarlo. Esta semana estás autografiado. Acarad, ahí se lo lo tengo. Yannick Jackson, mucha música noventera en este beat que estoy revisando. Esa es la famosa abrina que la cantaba Boy Boy Boy. Señor, a este lado. Robinez. Muy bien de acá, de Tropic. Pero ese es el Brasil mexicano. Yo ando buscando un europeo. La Luna. Este también era un género muy grande de la Busca Disco. De Ultimate X. Aquí tenemos Disney, Instagram Tronic. Y Heartbeat Upload de Tia Zadora. Ralph Rosario. Bueno, cuando salió Lava Gold, lanzaron estos sencillos. Este es el de Dancing Wing. Y dice que Chance the Miss es un juego de profesionales. Estos son fácilmente sencillos. Estos no son remixes. The Drami Christ, Celebrity Spears. Esto es Luke Jackson Wax, parte 2. Estos son como compilatorios también. ABC. One, Gola, Tulf, Robbie Neville. Este video está muy bueno. A mí me preocupan los precios. Porque, por ejemplo, yo creo que esto va a costar 120. El Geronimo Scalac de Modern Talking. Que la verdad, esta canción no me acuerdo. Dando. Zahart. Alison Moyet. El famoso What's Going On de E.I. Mico. Taylor Dane. Nacho Cano, mira también. Lisa Manchester. Hay dos muy buenos. De la buena época de las mesas. El famoso Dolce Vita de Brian Peris. KWS, este es el de Tongo, que es últimamente, Big Country, no, pero es el de Tongo, no, es Big Country, y la Big Country, es justamente el remix, con Khan, esta es la orquesta Dragón, mira cómo no también, aquí apareciéndose, The Mighty Doctor, con Larry Tindindindin, este es el de Falco, el rock me llama Adeus, pero este es como el álbum, Luis Miguel, Wondering Heights, hay disco, hay mucho chinta, hay mucha música disco, aquí está Rekasley, El famosísimo Pump Up The Volume, Invisible Dodge de Genesis, hasta un poco de progre, mira Led Zeppelin se coló aquí, Starship, Donna Summer, Los Jacksons, Ole Ole, Tina Turner, están estas, están las de, bueno se acordarán muchos de ese disco, los griches, por qué no el Action League, hay cosas muy interesantes, bueno ese es el primer beat que estamos revisando, vamos a seguir viendo que más hay por acá, bueno ahora voy a revisar otro beat, esto es de Group Records, vean nada más, a ver si alcanza a ver ahí bien lo que ellos mueven, esta es tu tienda ¿no? El Group Records lo pueden encontrar acá, y vamos a ver que es lo que nos están mostrando, hay un poco de todo, mira nada más, Manto Grosso 2016, digo cuando estábamos en las, en la onda totalmente disco, muchos discos eran, eran imprescindibles, este es, Dolph Ramex, Bernie Mp, muchos de estas probablemente no les suena a nadie, por ejemplo este es un cover de Scorpions, pero muchos probablemente no suenen nada, Bobby O, Giving Up, pero al momento de ponerlo, este, ah, es esa que yo la escuchaba ¿no? Este por ejemplo, es una canción que se llama Highway de D-Lazy, pero tiene remixes de Deep Dish, cosas interesantes, y, clásicos también ¿no? Este, son de los 49ers, también música roventera, Verdein, allá hay uno que ya me está llamando la atención, que es el de Baceman Jacks, ¿está que tal? Edward Davis Works, con Camisi, y esta, María Caruna, Camer con Prey, los Gibson Brothers, vamos a ver que tanto se puede ver acá, el famoso de ¿qué pasa? Está Inexces, da, 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 ups, Badness, estos, estos buen label siempre hay muchas cosas que verles, hay de Eurythmics, Robert Kelly, David Lee Roth, The Peerless, que era quien sacaba más discos antes, pero aquí está, oh, Propaganda, el famoso P-Machinery, buena canción, Michael Jackson, El Burn on the Dance Floor, aquí la Jaline Dion, It's All Coming Back to Me Now, Cindy Loffer, con mixes de Tony Moran y Junior Vasquez, de la canción You Don't Know, Zumbi, Heartland, Supercut, Sandal, The Erasure, aquí está Madonna, el álbum de Like a Virgin, Bruto Relaxed, Just Can't Help Living, con Voices Gang, The Voices Gang solamente fue muy famosa por la de Can't Take My Eyes Of You, Sylvester, el álbum de Like a Virgin, un poco de High Energy, aquí está Soul Tegal, que se llama Slippin' Into The Future, el Brooklyn X-9, You Got Me Burning, es el más disco, Ray Jones, el X-Pander Bird Punk, bueno, es algo interesante, la colección de Hot Flakes, bueno, aquí los Lockstars sacan todos para que se vean, 3D in Action Booth, la colección de Hot Flakes, Brian Loving, Euphoria, Beat Love, Rocamundo on the side, Rob Tissera, Well Beach Now, Don Diablo, Alaska Idinarama, aquí está también, ahora this beat is the electronic for MCB, es como una versión no oficial, Sylvester, You Made Me Feel Mighty Real, Irene Caray, el tema de Last Dance, The What A Feeling, el remix nacional sacado por Poligrafía Casablanca, The Monttown Story volumen 5, y aquí están los Jackson 5, Los Jackson 5, Nick and Gold, Moonbeam, los Men With That Cat, los que cantaban Safety Dance, y aquí hay más cosas interesantes, esto es, Char Day, Culture Club, en presiones norteamericanas, The Donna Summer, el Chivar the Money, en álbum, y The Love Is Control, también álbum, Chip Ricks, Sex Crime, The 1984, ahí está que les voy a grabar con el video, y los famosos de mi vida, Dr. Alman, Los Pretenders, este es un, totalmente un álbum, este trae el Brass in my pocket, y el Red Alert de los Basement Jacks, que trae todos los remixes, este me está interesando mucho, vamos a ver si el precio es bueno para poder llevármelo, y bueno, aquí están los Chemical Brothers, Dimitri Bromparis, presentando Claudio Cocolando Remixes, Dimitri Bromparis, un DJ francés que me encanta, vean, este es de, mi gaita, con, con Chimbrutos, Jack and Brothers y mi hangos, Beautiful People de Marilyn Manson, ándale pues, este sí, este ya debe estar caro, el remix de The Bomb, de los Bucketheads, estas son las canciones que hay que buscar, The Legacy of Disco, me voy a preguntar por esos, a ver qué tal, en este momento están, el corazón partido de Alejandro Sanz, con la remesa, están las luces originales, uh, New York cansado, este se me antona mucho, con Jocelyn Brown, que era la que cantaba casi todo, la música que están de los 90, That Thrust My Soul, Keoki, Los Serious Deeds, que trae un poco de todo, Royal Sanchez, running the music, miren que me da gusto ver mucho, ver en verdad cosas como, como de DJ para esta presentación, porque bueno, se había avisado, ¿no?, que era para, para DJs, y me da mucho gusto ver qué sí pasa, aquí está otro de Basement Jacks, vamos a ver por acá, Joe Montana, y aquí está Crypticus, Chicane, uh, y el Don't Give Up de Chicane, es muy bueno, Los Amigos Invisibles y Dimitri From Paris, Let To Know, wow, esta también va a estar muy buena esta canción, y por la chupa, yo que me vine con poco dinero, el Real Time Stories de Madonna, Wow, estas son muy buenas, bueno, esta es la música de Club Records, es lo que van a encontrar en esta tienda. Bueno, aquí estoy en otra vin, este vin es de solamente $70 pesos por remix nacional, y aquí está The Chair, de Murphy's Low, por ejemplo, The Southern Brothers con Ole Ole, esto es Pat Benatar, con Invisible, Frankie Smith, el Double Dutch Pat, en el sorteo mexicano, hombre, y 12 pulgadas solo hoy, $50 pesos, no, $50 pesos, o sea, y bueno, a lo mejor aquí encuentro algo para mí, 8 class, está bueno que les pusieran estas fundas, porque no tenían funda, jump, aquí tenemos de Paul Parker, a ver, este es del 45, el Southern 45, más este es del 45, se llama The Honey Drippers Vol. 1, y vamos a ver por acá Lip Sync, con el Mouth to Mouth, Mouth to Mouth, wow, buenos discos acá, esto es de Max Factory, esto es como un sello de remixes oficiales, y bueno, este trae lo de Jai Bunny, del otro lado trae Uncle Sirius Woodland Orchestra, pero también del Jai Bunny, que tienen de Factory Dance, más del Jai Bunny, Jai Bunny, Exit House Mix, estos son remixes de Plant, Giovanni Amor, pero yo creo que este, por el precio, vale la pena unirlo, aquí está también Click, este es el álbum, ah, este es el que trae Duri Duri, las manos quietas, aquí está el otro de Click, que trae el de Alto y Peligroso, Azúcar Moreno con Solo se vive una vez, que esa la cantaba, esa que es Mónica Naranjo, creo, bueno, aquí está Duri Duri con Click, otra vez el de Duri Duri, aquí está Emanuel con Quisiera, la chica de humo de Emanuel, aquí hay otro de Click, de ¿Qué te pasa con Duri Duri?, aquí está Benny Bidi Bici, este es José Luis Rodríguez con If It's Alright With You, y Baila Má, Baila Má Rumba, pero no estáis levantando las manos, Proyecto 1 Brinca, aquí está Bravo DJ and The Fácil Rap, muy buena rara, este es The Fácil Rap, aquí está Bravo DJ, el tema de Eres con Calomas, The Fácil Rap, José Luis Rodríguez, este es el Baila Mi Rumba, aquí está Miguel Boté con The 8th Wonder, Paulina Rubio con Mio, este es Los Boys Town Gown, Disco Kicks, einer Sommetro, Astruc y Elberto, la de Heer From Manima, pero a ver si son personas remixes, ahora ahí está Puzes, con Come and Do It, Este es disco Ferrara Benny McLean Disco single Bueno, a ver Vamos a tratar de checar esos bins Porque hay uno de 80, 90 importados Y además hay cosas de nuevo House y Progre Pero de mientras ya vimos esa parte Y les recuerdo que este es el bin de House and Disco Short Y aquí pueden encontrar Lo que vemos en este video Bueno, yo me levanté y repité esta Y me llevamos a ver Que hay en esta porque ya Ya hay mucho, mucha fila La verdad es que si hay mucha fila Bueno, aquí hay más Cosas interesantes Vamos a la versión noventera La verdad es que Se dedican a la onda de DJ Hay cosas bien interesantes Para el casual que no es No acostumbra Este tipo de música Pues está como Muy X No, no se sabe bien Que tipo de música hay Pero en verdad Este está muy bueno Mucha música disco acá Por ejemplo, aquí está Este es el de I Can't Go For That De Hollow Notes Este es que anda por 200 pesos Más o menos Michael Jackson El sencillo de Billie Jean Está en 200 Este es el de palco El de Call Me Amadeus Rock Me Amadeus Pero aquí le pusieron bien Urrúyame Amadeus Qué cosas, no Bueno, aquí están Otros El famoso Cuartos cuadrados Mucho pressing nacional Bueno, este es el de Pressing nacional Pressing de Breakdance Erasure El famoso Coros Está en 200 Y en otra es la portada Original Gerardo con Rico Suave Callum Ho Con The Locomotion En 200 Y en otro Creo que no han traído La persona original Alcor y Roberto Mira, y en aquel lado Sacaron el breakout De The Swing and Sisters Ahí está The Escape Club Con Wild Wild West La Townsend Este es Dancing with Jers and My Este es de Ultrabox No, Gen X Esto es Gen X Es como un Son remixes de Bueno, para un covers De Ultrabox Change Position The Art of Life featuring Tom John's Kiss The Page Mouth Let's Go King Rockers Este me va a pasar A entrarle una oportunidad a ese Vamos a ver qué se pasa Bob John Cannibal Y a de una vez ya le había pasado este Aquí está Raúl Orellana Con The Real Wild House Este es una de esas canciones Que si la ponen en Spotify Se van a acordar quién es Y este es con otra de precio Bueno, yo ya lo tengo Pero esta versión No está de precio They Give You Some Check Your Love Lords of Basic Con Take Control También es una muy buena rola Millie Vanili con Keep On Running Lime Aquí está Travel Dance Con Two Unlimited Joe Luciano con El Valle de la Botella Eso es Leila Kay con Got To Kiss Mero Manage con Mentirosa Ahí están Los Arces Con la... Ahí está Get Ready For This The Escape Club Con College Poison Aquí está Ron DMC Con Boss Shannon Janet Jackson Y aquí se ve más Snow The Informer BTS Bueno, hay... 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 Hay bastantes cosas Amy Logic Los... Pues los parloros que tenían A su vaca Eh... Nena con sus 99 balones Velvet Divock Con Doom Y... Bueno, hay... Hay muchos dos acá Y pues ya Yo voy a cortar De... Voy a ver... Tratar de ver esta otra Este otro vin Pero este ya Ya no nos vamos a meter tanto Por acá Pues bien, Juan amigos Esta fue La visita Aquí Al Bazar de Vinilos De la Ciudad de México Yo ya Este... Pues me di la vuelta Casi no se puede hablar Ya me quedé casi sin voz Pero pues hay cosas Interesantes para DJ Ojalá que vuelvan a hacer Estos eventos Solo para DJ El único Problema crítica Que tengo Con estas expos Generalmente todas las de vinil Es que siempre hay música Muy, muy fuerte Y bueno Para nosotros es difícil Grabar así Y también es un poco molesto Para todos los demás Afortunadamente Todo está mezclando Con vinil aquí Entonces El beat no es nada cansado Pero sí está Está pesado Bueno, pues aquí estuve yo Visitando el lugar El Malva Mira aquí Ahí está Ahí está el Malva Y bueno Pues esto fue Esta edición De esta semana De en vinil Yo soy Ricardo Méndez Muchas gracias Por acompañarme Y bueno Pues ya saben Comentarios, sugerencias Compartan los videos Aquí seguimos Cada sábado En Juegos Joguetes Y Collection A ver Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!